¿Quién te hace ese Gutiérrez? Ven, si no cuento solo tragedias, hay separaciones. No, ya le vamos a quitar lo de esa pinturera. Cuenta amor. Sí. Un matrimonio. Un matrimonio. Que dure. Y además, un vínculo sagrado. Es una historia que es muy bonita, porque ya se las voy a contar, que se arrastra de hace muchos años atrás de eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esas parejas que se vuelven a encontrar después de los años? Bueno, esta es una historia de esas. Así que, la hace más linda aún. ¿Quién se casó? José Quintanilla, costra, el sagrado vínculo. ¡Wow! ¡Felicita! ¡Lindy! Bueno, la ingresa, pero a todo tramo en su parcela. ¿Qué es el que te envió? Sí. Me gustó porque agarró miércala, encarpó el patio de su parcela y hizo ahí su matrimonio. ¿Quién te...? Yo no sabía ni que estaba pololeando las poses. ¿Cómo ni vas a ver? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Medio patio, perdón? Sí, no tiene una parcela. ¿El lonquén? ¿Medio patio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, se ve bella. La cola es muy bonita. Sí. Se ve muy contenta, además. Sí. Y tiene como su brillito el vestido. ¡Ay, me encanta! ¡Qué emoción! Esos minutos que... ¡Ah, mira! ¡Ah, se sacó la cola! Y tenía como... Bailar más cómodo. Claro, claro. El otro día leí que estaba muy en tendencia el doble vestido. No, Tomi Rey. Tomi Rey, ya. Tomi Rey invitado. Pues, vestido para la ceremonia y vestido para... Sí, pues, eso se usaba antes, después dejó de usarse, porque los vestidos son tan caros que las novias decían, así, ¿cómo me lo voy a sacar si me costó tan caro? Claro, que voy a sacarle el jugo. Claro. Que quedara, pero así, estropajo. Pero ahora volvió la... Sacarle la cola, en este caso. Y ahora volvió la tendencia de hacer un vestido más cómodo para las fiestas. La sonora Tomi Rey fue un regalo de su hermano. ¿En serio? Claro. ¡Qué bonito! Fue un regalo. ¿Qué? 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 No, no cantó. ¿No cantó? No cantó, no cantó. Ella que siguió siempre tan reservada con su vida privada, ¿te sabes toda la historia de este amor? Este, mira, este amor fue un amor como el de Romeo y Julieta. Mira, va a tirar el ramo ahí. Ay, ¿verdad? Ay, a ver. Y con esa chaqueta, es muy estilosa. Encuentro que es una novia muy, muy estilosa la foto. Sí, qué lindo. Es que no me cantó. No lo pasas bien. ¿Sí? Sí. Perdón, Ceci, era mi comentario símbolo. Sí, gracias por el comentario, Ceci, por favor. No, y el comentario de moda. Claro. Esto fue maldita moda. Gracias, Michael, te llamamos. Maldita moda. Estilosa. Gracias, Michael. Eduardo es kinesiólogo. ¿Ya? Y es nueve años mayor que María José Quintanilla y la conoció cuando ella tenía quince años aproximadamente, porque María José Quintanilla siempre ha sufrido o padecido de problemas a la espalda. Entonces fue el mismo hermano que le buscó, porque el hermano, ustedes saben que trabaja como manager, representante, mano derecha de María José Quintanilla, y le buscan, digamos, un kinesiólogo que le pudiera ayudar con sus temas de espalda y qué sé yo. Y ahí ellos se conocen. Él tenía veinticuatro, ella quince. Y ahí se enamoraron ellos. Pero fue un amor imposible. Claro, por la edad. Por la edad. Además, él en esa época estaba emparejado. Entonces, porque ellos como que tuvieron algo, qué sé yo, y quedó la embarrada, quedó la grande, las familias involucradas. Y los separaron. No se pudieron ver nunca más. Por eso les digo que fue como Romeo y Julieta. Porque los separaron, no se pudieron ver nunca más, porque las familias no estaban de acuerdo con la diferencia de edad de ambos, porque ella era muy pequeña. Y nunca más se vieron. Ella después tuvo una larga relación, que ahí nos va a contar Sergio más detalles también de esta relación que marcó mucho a María José, porque también fue con un hombre mayor y además integrante de su banda. Y con los años, ellos se vuelven a encontrar. Pero por casualidad, así como que iban caminando por la calle, se vieron y se reconocieron. Yo no sé cómo se volvieron a encontrar, la verdad. No sé si él la buscó, ya la buscó, si fue redes sociales, si se encontraron en la clínica. Porque él tiene una clínica de kinesiología. Y ahí se reencontraron y no se separaron nunca más. Y ahora terminaron casándose. Y la historia es muy particular, porque además está como la tónica de que María José Quintané ella es de las artistas, de las pocas artistas que no revelan su vida amorosa. Recuerden que la han vinculado a Carol Lucero, ninguna posibilidad. La han vinculado a Joaquín Méndez, ninguna posibilidad. El único vínculo amoroso que se mantiene en el ambiente artístico, en el ambiente musical, es el que les voy a contar ahora, que en el fondo es una relación del 2015, perdón, del 2015, que terminó una relación de 12 años con un trompetista, se llamaba Guillermo García, un trompetista que tuvo una relación durante 4 años y finalmente el 2015 terminó. Y posteriormente, después de todas estas laburías que hubo en el ambiente del espectáculo, que nunca se le pudo vincular a alguien, aparece ahora casada nuevamente con un hombre 9 años mayor y que en el fondo pareciera ser quizás la tónica de la mujer y que le gusta a los hombres mayores. Y finalmente acá hay libre elección para una mujer que de verdad se merece lo mejor. Es una mujer muy tierna, una artista que hay personas que la encuentran siempre como una niña. Por eso que como que sorprende esto que se vea como vestida de novia, pero uno siempre la ve cantando como mariachi en un escenario como pequeña, en rojo, y como cuesta mucho pensar en una mujer ya hecha y derecha, y por lo demás ya lo es. De hecho, de verdad que en el escenario es completamente orquesta de 25 personas, artísticamente y personalmente ha crecido mucho. Es que a mí me gusta la historia de amor de ella, que se hayan reencontrado después de que las familias, claro, porque entre 15 y 24 la diferencia de edad es muy notorio. O sea, ella estaba en la primera base, en la primera medio, y él ya estaba saliendo a la universidad. Y él estaba titulado como kinesiólogo. Ahora, el punto es que se reencuentran a esta edad. ¿Cuántos años tiene ya la María José? 33, es que uno tiene razón, Sergio, la sigue viendo como de 18. Lo que pasa es que María José Quintanilla es muy querida, claro, por el público, y además como muy histriónica, como que tiene su lado cara chica, chistosa, ¿no? ¿Te acuerdas que cantaba en México lindo? Y además que me imagino que, bueno, todos tienen sus gustos distintos, como lo decía Sergio, pero quizás ella busca, y algo que es muy importante para ella en las relaciones es sentirse protegida, seguramente. Y me imagino que un hombre mayor puede darle eso. Claro, nunca se está hablando de una diferencia, chiquillos, de 9 años, que a esta altura yo encuentro que es nada. Y por eso hoy no se nota nada. Porque son etapas similares. Claramente, en primera instancia, cuando ella tenía 15 y era menor de edad, a mí me parece que lo que hizo la familia fue lo mejor. Efectivamente, eran etapas de vida muy distintas. Son los mismos 9 años de diferencia, pero etapas de vida muy distintas. Qué bonita la historia que nos trae Ceci, sobre todo con este cariño que todos como público le tenemos a María José Quintanilla. Cuesta verla crecer, pero efectivamente uno ve su show... Cuesta verla crecer. Cuesta entender que ella creció. Cuesta, es verdad. Pero ¿sabes qué? Uno ve su show... Pero caso a la niña. Uno ve su show y efectivamente ahí tú te das cuenta el crecimiento profesional que ha tenido María José Quintanilla. Aparte de hacerlo muy bien en los dos programas que está en Medigal de Paseo y La Hora de Jugar. Donde se muestra lúdica, se muestra cercana a la gente, pero en los shows sobre el escenario, con toda su orquesta, con el desplante que tiene, uno ahí sí ve a la mujer cantando, a la mujer que creció artísticamente en nuestro país. Señor directo... A mí me parece tremendo personaje. Perdón, pero a mí me gustan los matrimonios. Me invitan poco, no sé por qué, pero me gustan ir a los matrimonios. Es que dicen que el parcer se ocupa contigo. Oye, mando buenos regalos, mando buenos regalos. Te ponen parche en tele, tía. Bueno, me pese. Vos nos pueden mostrar más imágenes del matrimonio porque son muy chingados. Sí, mira. Es un mundo tan distinto, la Cote con este mundo totalmente artístico y su marido hoy día, quinesiólogo. Bueno, ahora también la podría acompañar a la gira, Sontetusco. Claro, para la contractura. Sí, a su quinesiólogo personal. Qué práctico tener un quinesiólogo en la casa. Sí, qué práctico. Bueno, por favor. Realmente. Como si no estuviera en la despensa el hombre, ¿no? No, pero en la casa. No, en la despensa no, ahí al ladito. Claro. Qué práctico casarse con un quinesiólogo. Lógico. Te arregla la espalda, pero entre el tiempo. Sí. No, pero es increíble que hay una dicotomía en lo que es la hora de jugar. De María José Quintenilla, donde se ve niña, donde comparte con Joaquín Mann, donde Joaquín Mente se tira al suelo, se ríe con la gente. Lúdica. Muy lúdica e incluso hasta infantil en algunos momentos, pero después cuando tú lo veis en el escenario, es perfectamente Ana Gabriel, un show de verdad. O sea, un show de 30 músicos, 40 músicos y de verdad. O sea, cantó hasta con un show de insatilidad. Claro, claro, pero tú sabes, eso era lo que yo decía, que sobre el escenario, como cantante, donde tú ves el crecimiento de ella. Claro, si cantó hasta con Juan Gabriel y se veía gigantesca. Pero María José tiene una gran gracia y yo espero que nunca la pierda. Nunca deja, tú la ves sobre el escenario y ella nunca pierde el brillo en los ojos. Tiene una mirada tremendamente dulce que yo creo que es la gran conexión de ella con su público. Un público que a algunos artistas a veces les castiga el hecho de no contar su vida privada. A María José nunca se lo han castigado. Porque ella efectivamente ha crecido desde lo profesional y siempre ha sido muy silenciosa con su vida privada, que ahí parece que está 10 de 10. Mira, está con zapatillas. Ya se puso zapatillas para gozar las fiestas definitivamente. María José Quintanilla, a mi parecer, no necesita de exponer su vida pública en ningún sentido porque ella, como cantante, como personaje televisivo, que es una carrera tan maravillosa que no necesita, la verdad, mostrar nada de su vida privada. Y si ella le ha tomado la opción de no hacerlo durante todo el tiempo y ha sido consecuente en el tiempo, yo creo que está perfecto. Yo creo que es una decisión de cada uno. A mí me sorprende que ella no haya internalizado su carrera porque si bien estuvo, tuvo unos pasajes en México, fueron bastante precarios, digamos. Si bien apareció cantando con Juan Gabriel, fue casi enamorada del artista por un manager que tenía entrecontro común, entonces hubo las cosas como son en realidad. Pero sí, acá en Chile es súper querida, es un público bien de nicho. A lo mejor no es tan amplio su espectro, pero sí la quieren mucho. Ahora, yo creo que más allá del tema musical, del tema personal de ella que haya crecido sería, es de verdad, extraordinario. Todos nuestros parabienes para Cote Quintanilla y su flamante esposo que sean eternamente felices, así como lo veamos en esta imagen. Así parte, sígueme.